Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Es verdad que los santos especialmente nos ayudan a esta santidad y nos avivan el deseo de ser sal y de ser luz. Hoy se celebra, por ejemplo, tenemos ahí de fondo el Carmelo, a la Beata Ana de San Bartolomé. Vamos a escuchar a su párroco. Buenos días, Santi. Buenos días a todos. Vaya, justo me pillas aquí en la iglesia antigua de Almendral de la Cañada, el pueblo natal de la Beata Ana. Está en el cementerio. Pues aquí en esta iglesia Ana se pasaba horas, especialmente en esta capilla dedicada a la Virgen. Aquí Ana incluso se pasaba noches y aquí cogió esa fuerza para ser luz del mundo y sal de la tierra. Ese amor al Señor que la llevó a acompañar a Santa Teresa a fundar carmelos por toda España. Y cuando murió Santa Teresa, pues a fundar más carmelos en Francia y en los Países Bajos. Que Dios os bendiga a todos.